¿Perdón? Gracias, señor presidente, muchas gracias. Bueno, nada más aquí las corcholatas que quieren ser corcholatas ahora critican a las corcholatas, ay, 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 qué flojera. Bueno, quiero darles dos buenas noticias. La primera es el documento que ha emitido la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, precisamente donde se notifica de la sentencia sobre el caso García Rodríguez y otro al Estado mexicano. Esa es una extraordinaria noticia, no escondemos nada, aceptamos. Y quiero leer la última parte del documento. Dice, el Estado mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos. Y finaliza diciendo, México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y los instrumentos y mecanismos que los protegen tanto en el ámbito regional como universal. La determinación de la Corte Interamericana, dice así textual, servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas. Aquí está, damos la cara. Luego, luego aceptamos y damos acuse de recibido y nos ponemos a cumplir lo que la Corte mandata. No tuvieron que pasar años y años y años para cumplir con la ley y para dar la cara. Tenemos un gobierno que da la cara, no un gobierno que se esconde. ¿Dónde están las personas responsables del ABC? ¿Dónde están las personas responsables de los 43? No se me vengan aquí a rasgar las vestiduras porque no les queda. Y el otro tema, que es una extraordinaria también noticia, y lo quiero celebrar con todas y todos ustedes, porque fue en época de descanso, es la extraordinaria noticia… Senadora Malú, ¿me permite un segundo? Digo, sí le permito, pero no voy a aceptar ninguna pregunta. Muchas gracias. Solo déjeme preguntarle, no sé si esa sea la pregunta que tenga la… Sí, pero no voy a aceptar. Ok, permita. Gracias. Es con el objeto de… Era para hacer una… Ok, para hechos, entonces. Bueno, adelante, concluya. Ay, es que se dio por aludida por lo de corcholanta. Concluya, senadora, adelante. Muy bien, gracias. A ver, la otra gran noticia, la otra gran noticia. Iberdrola, no les da, pero de veras gustó lo que sucedió en este país, que México adquiere 13 plantas, 13 plantas, es lo que tenemos que celebrar, hombre, no sus 20 años que pusieron de reserva para información. Ya se les olvidó todos los años que dio el INAI para conocer información en este país y la consideraron reservada. Y ahora sí están bien preocupados porque no pueden reunirse y no tener el quórum. No, hombre, no me vengan con esa. Esta sí es buena noticia. Iberdrola le da a México, le vende con un total de seis mil millones de dólares y no se agrega a la deuda pública, 13 empresas. ¿Se acuerdan quién era Iberdrola? Los que se fueron contratados para brindar servicios de energía eléctrica, pero con la reforma no, pues ya no pudieron pagar las cotas que les corresponden. Y entonces, qué bueno, ahora las compra el Estado mexicano. Y vean lo que va a pasar. En el noreste, la CFE va a poder brindar servicios que teníamos del 39 por ciento al 55 por ciento de generación eléctrica. Y en el noreste, del 7 por ciento, esa zona que está muy afectada para la generación de electricidad, al 45 por ciento. Esa es notición, ese es el presidente que tenemos en este país. Ese es el gobierno. ¿Y saben qué? Se sentaron, se dieron la mano Iberdrola, que pagaba lo que pagaba en el Oxxo, por 10 refrigeradores pagaba lo mismo, como si tuviera una casa particular. Esas sí son noticias. Este gobierno da la cara, este gobierno hace justicia, este gobierno no se rasga las vestiduras. Y este gobierno ya tiene la Fiscalía General de la República, ya emitió una orden en contra del director del Instituto Nacional de Migración. Este es el gobierno que tenemos y no los de ustedes que esconden la cara. Gracias. Gracias. Gracias.